¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada jueves, vamos a abrir cajas, en este caso en Kidro, buscando una Glock Esmeralda. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío! Vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además, también tenéis un enlace que os lleva al pedazo de sorteo de 1.200 dólares. Ya hay 150 personas participando. En cuanto lleguemos, como veis, a 200 personas podré dar a los ganadores. Así que, si queréis entrar, tenéis que depositar 10 dólares con el código Black. ¿Dónde se pone? Pues es muy simple. Dais aquí a añadir fondos. Aquí os pondré automáticamente el código. Y podéis depositar, como veis, con skins, tarjeta, criptomonedas, tarjeta regalo, que podéis comprar con Paypal, G2A. Tenéis un montonazo de formas de hacerlo. Así que, chicos y chicas, vamos a probar las nuevas cajas y vamos a intentar sacar una Glock Esmeralda. Una Glock que suele valer Factory New normal, ¿vale? En una fase normal 20 euros. Pero, si es Esmeralda, vale como más de 200. Es muy probable que haya una dentro de esta página. Así que, vamos a darle caña, chicos y chicas. Primero, tenemos que abrir las cajitas. Vamos a abrir las nuevas, si os parece bien, para ver si merecen la pena o no. En el caso de no merecen la pena, os lo digo tranquilísimamente, chicos y chicas. De momento, 37 dólares hemos ganado de 40. Por lo tanto, hemos perdido. Vamos con la segunda oportunidad. A ver si va mejor. Caja Feru se llama 40 dólares. En este caso, nos hemos quedado even. Hemos perdido. ¡Empate! ¡Y ahora! ¡Arriba! Abajo. Abajo, abajo, abajo. Última oportunidad que le vamos a dar a esta caja. Si no me toca nada relativamente bueno, no la podré... ¡Uh! ¡La hiperbestia! Vamos a ver... ¡63! Oye, 25% de posibilidades hemos visto de que nos toque algo bueno. De momento, no la voy a recomendar porque quiero ver el resto, ¿vale? Tenemos aquí la caja Superstar. Vamos a abrirla otras tres veces. Son 81 dólares. Aprovechad de... Si una caja va bien, ¿vale? Abrirla porque estas cajas duran poco tiempo, ¿vale? 96 dólares y hemos invertido 81. Por lo tanto, Superstar nos ha dado beneficio en la primera vez que hemos abierto. Vamos a ver la segunda. Yo creo que sí, por esto de aquí. 97. ¡Ojito! Superstar mucho más recomendable. La tercera... Que hemos palmado, pero muchísimo, ¿no? 30 dólares. Estampada brutal. Y la última. Vamos a darle cuatro intentos como la otra. Esta va a valer, esta va a valer, ¿no? Esta va a valer 77. Bueno, hemos ganado en dos. Hemos perdido en dos un 50% en esta de aquí. Vale, Flickr. Otra caja nueva. 26 dólares. Aquí parece ser que lo que busca la gente es la cántico de fuego. Y la containment bridge. Vamos a ver. En este caso, 14. Hemos invertido 26. Dame algo bonito, por favor. Una cántico de fuego. Ahí la tenemos, chicos y chicas. Tenemos la cántico 57. Hemos invertido 26. Hemos ganado más del doble en esta caja. Impresionante. Vamos a ver a la tercera. 43. Volvemos a ganar. Bastante, de hecho. Casi 20 dólares. Y por último, chicos y chicas. Cuarta tirada. Que se va a quedar más o menos ahí. No, 28. Hemos vuelto a ganar. Esta es la caja más recomendable de momento. Ahora vamos a ir a una caja que se llama Speck. ¿Vais a ver que es una caja que tiene un 98,91%? Bueno, y si le sumas este 0,5. Básicamente tenemos un 0,6% de sacar cuchillo, ¿vale? Vamos a darle unas patas tiradas, chicos y chicas. Y luego vamos a ir a los sangre. Pero, como comprenderéis, esto es absurdamente imposible. Oye, si le queréis dar un try, si queréis probar suerte, os invito, por supuesto, a intentarlo. Pero como... ¡Uh! ¡Oh! Oye, 27 dólares. ¿Y cuánto hemos invertido? ¿3 dólares y medio? ¡Ojo! A la segunda tirada hemos tenido suerte, eso sí. El cuchillo es imposible. Pues mira, chavales, de 3 tiradas hemos ganado bastante más de lo que hemos invertido. Por lo tanto, eso que era un 0,3%. Ni tan mal, chicos, ni tan mal. Ok, vamos a lo que importa del vídeo. Vamos a hacer a los upgrades. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Estamos en los upgrades. Y mientras los voy a hacer, os voy a explicar por qué creo que es bastante probable que podamos conseguir una esmeralda. A lo mejor no hoy, pero un día de esto. Resulta que conseguir una esmeralda en una Glock no es tan difícil. Es un 20% probable. ¿Por qué dices eso, Black? Porque tú cuando hacías el contrato de este arma, chicos y chicas, tenías un 20% de posibilidades. Por lo tanto, hay muchísimas más esmeraldas de las que os podéis imaginar. El caso es, ¿cuánta gente que juega Counter Strike sabe que un arma es esmeralda? En el caso de la Glock, si es un cuchillo, supongo que hay gente que sí lo puede intuir. Pero en el caso, como digo, de la Glock, no tanta gente. Así que, por lo tanto, me puse a pensar y digo, sí. Y si saco bastante ese Glock, ¿alguna podrá ser esmeralda? Y lo vamos a descubrir todo en el vídeo del día de hoy. Ya he hecho algún contrato, ¿vale? Para que el vídeo no se haga eterno. Simplemente quería enseñaros el proceso, chicos y chicas, para que veáis que es lo que estoy haciendo. Que es básicamente poner armas y darle al botón de upgrade. Y no sé cuántas tengo ya en total. Vamos a hacer un breve repaso. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Creo que tengo siete. Yo creo que así está bien. Vamos a hacer uno más y lo vamos a dejar, chicos y chicas. Y ya que sea lo que Dios quiera, voy a sacar todas inmediatamente. Como no me salga esta, soy un desgraciado. Y lo tenemos, desgraciado del año. En fin, voy a sacar todas las que tengo, chicos y chicas. Y vamos a ver si tenemos suerte. Y ya estamos dentro del juego, chicos y chicas. Como acabáis de ver, siete Glocks hemos sacado. Siete que han llegado. Y vamos a ver si hay suerte. No sé por qué estoy emocionado. Es que creo que es bastante más probable. Así que vamos al lío. La primera fue Fase 3, si no me equivoco. Vamos con la segunda. Creo que es Fase 2. No es Esmeralda. De nuevo Fase 3. Fase 3. ¿Qué pasa? Pero si me está tocando repetida. No me jodas. ¿Qué es esto? Esto está bonito. Al menos este me ha puesto pegatas. Al menos este me ha puesto pegatas. Me emociono por nada a veces. ¿Qué Glock buscábamos? Una sí, chicos y chicas. Esta es una Esmeralda. Pero no hemos tenido suerte. No sé si hacer contrato de la Glock Esmeralda. Viendo a cuánto se están manejando los precios ahora. Yo creo que estaría bastante bien. Ya me diréis en comentarios. Y con esto, chicos y chicas. Te despido. El primer vídeo del día de hoy. Espero tener más suerte. Pero también espero, chicos y chicas. Que miren la descripción. Porque ahí está el pedazo de sorteo. En el cual podéis participar. Solo depositando 10 dólares. Y utilizando el código Black. Así que nada más. Nos vemos luego en otro vídeo. Espero de corazón que hayáis disfrutado del vídeo. Así que nos vemos en un rato. Chao, chao.